La música puede ser un negocio altamente rentable si se maneja de la forma adecuada. Y hoy la historia que les vamos a contar tiene que ver con eso. La historia de Monte Carlos, pero además de Mauricio Bedoya, quien fue el emprendedor que hizo posible este sueño que ya ha estado en diferentes escenarios. Mauricio, bienvenido a nuestro programa de negocios. ¿Cómo vamos? Gracias Juan Carlos por esta invitación. Feliz de estar aquí. Vamos a contarles la historia de cómo usted convierte esa pasión que tiene en una gran empresa. Pues sí, como dices, es verdad. La música para mí es una pasión. Empezó como el gusto del niño que sueña con la música, como cualquier niño. Creo que todos los artistas empezamos así. Y después de caminar varios años, después de estudiar, hacer algunos estudios no formales, después de pasar por una carrera universitaria que no tenía nada que ver con la música, después de trabajar con empresas privadas que no tenían nada que ver con la música, brotó ese sueño adelante. Salió, se consolidó. Pues la verdad, hay trabajo de muchos años, pero se puede decir que fue últimamente, los últimos años donde despegó. Mauricio, me parece súper clave que resaltemos esa parte donde usted dice, a pesar de que estoy haciendo otras cosas en otra industria, yo quiero retomar lo mío, lo que me apasiona, lo que me gusta. Porque entonces, aquí siempre le insistimos mucho a los televidentes, es que lo más rico que le puede pasar a uno es dedicarse de manera profesional a lo que es su pasión. Que le paguen a uno por hacer lo que le encanta. No hay negocio malo, todos los negocios son rentables, hay que hacerlo con mucha pasión, con dedicación, con responsabilidad, con orden, con perseverancia, y así empezó la música. Bueno, así continuó la música en mi vida. Se tomaron decisiones importantes que hay que tomar, nos tuvimos que formar en lo que no estábamos formados, nos tuvimos que asesorar de personas que saben, y yo creo que esa formación es clave para despegar alto y volar. Y yo creo que un punto fundamental, dejar a un lado los miedos, porque cuando uno quiere emprender o hacer algo, lo que más lo paraliza es el miedo, cómo me irá ahí la incertidumbre. Y el miedo puede empezar desde la casa. Claro. Porque es que el miedo, sin querer el mal, pues a uno desde la casa o los amigos le dicen... El círculo más cercano. Más cercano, son los que más lo previenen. Y algo así me pasaba, pues, normal. Me decían, vas a dejar tu trabajo, tu empleo, para dedicarte a la música, al canto lírico, a la música... No, peor, a la música clásica. Entonces, tocaba luchar contra cualquier tipo de comentarios, que no, pues, pero tiene que ser así. Y qué decisiones hubo que tomar y cómo se pasa la idea de la acción para crear el caso específico de una agrupación tan exitosa como es Monte Carlo. Pues, eso sí, no hay que pensarlo mucho, simplemente hacerlo. Ahí no hay que pensar mucho, simplemente hacerlo. Algo así comenzó Monte Carlo. Empezamos a tener la idea concreta, que es el canto, de frente, ofreciéndolo, mostrándolo, vitrineando, como se dice, yendo a una, dos, tres. Recuerdo mucho una historia que, pues, cuando estábamos empezando, en principio, principio, no estaba... La gente me iba acostumbrada al mismo correo electrónico. Claro, sí. Entonces, todo era por llamar, todo era por teléfono. Y todo fue por páginas amarillas. Cogimos el directorio, las páginas amarillas. Y empezó a la llamada. Página por página, página por página, página por página. Y yo dije, de aquí tiene que salir mercado, de aquí tiene que salir mercado. Y la verdad es que hoy todavía tengo grandes amigos y grandes clientes que conocí en esas primeras llamadas que se realizaron y enviamos, no correo electrónico, sino que enviamos un CD en un sobre, por correo, por mensajero. Además, hay una estrategia que ustedes utilizaron y que hoy todavía les sigue dando resultados. Y es que en algún momento regalar una presentación. Porque hay gente que dice, ojo, no regale nada. Pero eso uno dice, bueno, puede ser que en algún momento regalar sea estratégico. Nada es gratis en cuanto a... O sea, no hay... El artista que piense que está regalando porque no le están pagando un dinero en efectivo, yo le sugiero que se quite esa idea de la cabeza. No siempre el pago es con dinero en efectivo. El pago puede ser por reconocimiento, por posicionamiento. El hecho de estar empezando un proyecto es lo normal. Es lo más efectivo. Yo hoy, después de varios años trabajando con Monte Carlo y con la música, todavía hoy recibo llamadas, recibo correos electrónicos de ese evento que hice algunos años atrás, donde no me pagaron un peso. Bueno, aquí hay algo que es muy importante, es cómo se genera un equipo muy talentoso. Porque estos muchachos, los que cantan, los que salen en el escenario, es gente muy buena, o sea, que se ha venido formando. Entonces uno dice, aquí está el equilibrio entre el empresario que se ha sabido rodear de grandes talentos. Pues sí, yo creo que eso es muy importante, que es director. Y además digamos los nombres de ellos, porque merecen todo el crédito. Nuestro equipo está empezando por Juan Felipe Alvarado, que es nuestro director musical. Juan Felipe empezó conmigo el proyecto. Es un artista fabuloso y una gran persona que conocí un día y decidimos montar el proyecto. Tenemos a José Julián Ramírez, a Dani Zuluaga, a Esteban Salazar. Tenemos a una voz femenina, que se llama Laura Gómez. Más que el artista, más que esa parte académica, buscábamos mucho la persona. Claro, sí. Buscar la persona. Mi esposa, que trabaja conmigo en la dirección, que se llama Carolina Guzmán, que también está al tanto de toda esta gerencia de la música. Buscamos mucho eso. Y también esa materia prima, ese principio, seguirlo formando, seguirlo formando. O sea, que el estudio nunca termina. Y todavía son músicos que ya son profesionales y son egresados de los conservatorios de música, se siguen formando. Porque no basta con ese título universitario, sino que hay que seguir formando. Y tenemos nuestra formación de expresión corporal, nuestra formación de expresión oral, de escenografía, hasta de coreografía. Sí. Mauricio, ¿y cuál es ese objetivo trascendental que tiene Montecarlo como grupo musical? Yo te puedo decir, porque esto lo aprendí en algún libro, algún comentario que me hicieron algún día. Yo conformé Montecarlo, no solamente para tener una retribución económica o un medio para trabajar. Eso es secundario. Eso es secundario. Yo formé Montecarlo, y lo recuerdo mucho porque se lo dije a mis músicos. Yo quiero dar trabajo. Sí. Yo quiero tener fuente. Generar empleo. Generar empleo. Generar empleo. Eso ni siquiera generar empleo, Mauricio, eso es generar felicidad para muchas familias. Generar felicidad. Claro. Tienes toda la razón. Yo conocí un grupo de artistas fabulosos, sentados, haciendo nada después de sus estudios. Con un talento y de pronto utilizado ese talento que ellos tenían. Y les dije, porque esa fue la propuesta, vamos, vamos, cantemos, vamos, presentemos. Hagamos presentaciones. Hagamos presentaciones. La gente paga por eso. La música es un producto de primera necesidad, que uno no cree, pero el ser, la persona consume música. Sea porque sí, sea porque no, sea porque está feliz, sea porque está muy triste. En los grandes acontecimientos de la vida tiene que haber música. Toda la persona. En los grandes, en los pequeños. La persona así, este, despechada, consume música. Claro. Pero, ¿cómo ser exitoso en medio de tanta oferta musical? Porque puede ser la pregunta que se hacen muchos artistas. Bueno, es que hay cantantes y cantantes y grupos musicales y orquestas. Entonces, a ver, ¿cómo hago yo para diferenciarme y para sobresalir? Sí, yo creo que ahí entran las virtudes o esos valores que no podemos dejar atrás, que es ser constantes, ser constantes, que salieron muchos más artistas, ser constante, perseverante, hay que ser muy ordenado. Yo creo que ese es el secreto, no hay ningún otro secreto, porque nosotros no decimos que somos los mejores de Colombia, los mejores de la ciudad, simplemente que somos constantes, somos constantes en cualquier propósito que nos pongamos. ¿Y esas comunicaciones y mercadeo, cómo se hacen? El mercadeo de Monte Carlo está en el voz a voz, está en las redes sociales, en el campo virtual. Sí. La cercanía, el objetivo de Monte Carlo era acercarnos, acercarnos a las personas, porque la música clásica o el canto lítico estaba como en un... Sí, es una categoría inaccesible, que muchos no tenían acceso, y lo acercamos, y nos fuimos, y nos fuimos para ese club, y nos fuimos para ese restaurante, y nos fuimos para ese centro comercial, y nos fuimos para la casa. Sí. Nosotros hemos hecho una gala lírica en la sala de una casa. Sí. Entonces, ahí está el mercado, ahí está el mercado, ahí, ese voz a voz. Mauricio, una muy linda historia, muy inspiradora, muchas gracias. No, a ustedes, Juan Carlos, a todo tu equipo, muchísimas gracias. Un saludo para todos los talentosos de Monte Carlo, porque la verdad es que los admiro muchísimo. A todos ellos un saludo desde acá, desde este programa, que la verdad ha sido fundamental en este crecimiento. Muy bien, en este negocio ya regresamos. Gracias.